Hola, yo soy Marta, bienvenido a mi canal y como podéis ver estoy en pijama porque estoy aquí editando el haul y como siempre se me olvida la introducción, rara vez grabo la introducción del haul y el final porque es que siempre se me olvida pero bueno, en este haul pues enseño, como siempre es un haul random, pero en este haul estamos enfocados en la casa como ya sabéis me independicé hace un mes y algo, que me falta todavía por subir la segunda parte de la casa pero bueno, eso, estamos enfocados en este haul en compras en Ikea, sobre todo en Ikea he vivido durante este haul, durante el mes de enero y febrero lo he vivido en Ikea, o sea que os lo vais a ver claro, ¿vale? y aquí no os enseño los muebles porque enseñaros los muebles, precios y todo es un poco complicado podéis verlo en la primera parte del vídeo donde enseño la casa y en la segunda cuando lo suba podréis ver los muebles nuevos pero es verdad que no os digo, no os enseño muebles ni os digo precios pero sí las decoraciones que compré en Ikea y eso para adornar la casita y también os muestro un poquito de todo, ¿vale? lo que pasa es que sí que es verdad que está enfocado en eso así que si os gusta el tema decoración y eso, yo creo que este haul lo vais a disfrutar bastante así os dejo en el vídeo he recogido lo que os dije de Body Shop, acondicionador, que vamos a ver si funciona de té verde, bueno, purifica y balancea o sin dice lo que puedo traducir así que es vegano también, aparte de portifil y no tiene eso, ni sales ni sustrato, ¿vale? sulfatos creo que valía 7.50, ¿vale? lo único malo que tiene de Body Shop es que tienes que ir a la tienda hay varias tiendas aquí, en Málaga por suerte, pero no hay ninguna cercana pero tienes que ir a la tienda porque si no el gasto de envío es que son 6 pavos para que llegue a tu casa, 6 pavos y por eso he ido yo hasta allí, hasta el centro, que he hecho 13.000 pasos porque no me pillé precisamente cerca, pero como suelo andar, digo, bueno, pues voy andando para allá esta parte de haul yo creo que, a ver cómo lo hago me ven muy rosa, pero eso es por las paredes de este cuarto que están rosas por suerte ya mismo eso terminará pero bueno, quiero enseñaros lo primero que he comprado en Alejo he comprado esto que es como para batir el colacao o en mi caso el té matcha por eso lo he comprado, porque se quedan con grumos 5€ me ha costado, como se llama, espumadero que encima es negro, como voy a ver es muy básico no tienen nada del otro mundo va a pilas, eso sí y lo otro es este, tarjetero para la tarjeta porque en mi nueva monedera no me caben todas entonces pues he comprado esta parte que es chiquito la verdad, me ocupa mucho que se abre así, 4€ me ha costado, ahí está, ¿veis? luego en la tienda MGI he comprado este cubo de basura que no puedo enseñarlo doble que lo que veáis que es para reciclar, ¿veis? tiene dos divisiones entonces pues uno echa el plástico el otro el cartón o el orgánico y ya te vas organizando, ¿vale? yo reciclo, de siempre he reciclado por 10€ he embajado, compré dos cosas nada más una de ellas es este portarollos negro mira, qué chulada es negro es negro y eso es lo que me gusta que me costó que yo me creía que este portarollos costaba 2€ y resulta que cuesta 8.59 yo me creía que valía 2€ que es lo que ponía en la tontería y resulta que me habré confundido con otro metía ahora y esta cesta súper grande para transportar la ropa mojada desde la lavadora que está en la cocina a la terraza que está en el otro extremo de la casa entonces pues eso para que sea todo más fácil de comprar así como ¡ah! que me da un golpe que esto cuesta 14.25 después estuve en le doyme el link aquí compré bastantes cositas esto no es lo único encontré esto que lo vi y me pareció increíble para ponerlo en la entrada de la casa para poner las llaves tiene colgadores y para las llaves y una pizarra para escribir ya me costó 4.39 luego compro una pistola de silicona eso cuando veáis el vídeo de arreglando la casita entenderéis por qué he comprado todo esto ¿vale? algo que no es el bote de silicona la pistola 5.9 y el bote no sé cuánto vale el bote de silicona porque no lo encuentro un bote de pintura en spray negro satinado para los pomos de la puerta ya lo veréis de esta marca que me ha costado 4.79 pero eso no es todo también compré esto compré dos bolsas de plástico para cubrir muebles suelo y esas cosas a la hora de pintar uno 49 cada uno un kit que viene con brochita esponja un mini rodillo cinta y de esto para la pintura para pintar muebles puertas y eso chiquititos ¿veis? 8.49 dos rodillos para pintar 8.49 un pack de tres cintas de pintor por 4.99 y la cubeta la cubeta con la rejilla por 6.29 y ahora sí me es más que me quita las paredes el color de estas paredes porque madre mía ahora hacíamos comiquera como ya he dicho los muebles no los voy a enseñar pero sí las cositas que he comprado aunque tengo que volver a quedar vamos esto que es una fombrilla para el baño para González de la ducha en tono gris me ha costado 1.50 nada más he comprado dos cojines de este para las sillas que es parecido al color de mi sofá aunque aquí no lo vais a ver es como un gris bastante oscuro por 5 euros cada uno estos son para las cortinas también son los tapones de la barra esto creo que me ha costado los tapones 3 euros esto 5 euros esto creo que lo voy a descambiar porque ganchos tengo yo ya un ancho para la barra luego me ha costado 3 euros cada uno la escobilla negra y me ha costado un euro creo que sí un euro esto es una alfombra que me encantó la verdad el tono es una alfombra que me da tanto para invierno como para verano porque mira la tela no sé si se ve ahí se aprecian ahí y 10 y dos pares de cocina vienen dos hojas cada una he comprado dos en tono gris clarito veis 15 euros cada uno para acabar he comprado dos kits de estos de 8 perchas naturales te lo enseñé en el haul pasado por lo que he vuelto a comprar 5 euros cada uno también ha salido un euro más cada uno creo que era una oferta que había en su momento por eso costaba 4 y por último ya sé creo que esto es 7 euros cada uno dos cojines me falta comprar o sea el relleno me falta comprar la funda se acabó y bueno me acabo de duchar como podéis ver todo esto es que estoy pintando la casa tengo un desorden que es que me quiero morir pero bueno me ha llegado una casa una casa me ha llegado una caja de friendly y esto es porque gané un sorteo o sea yo no lo hice con ese propósito en diciembre yo subí un vídeo de maquillaje para navidad con un producto friendly pero sin pagarme ni nada o sea simplemente porque yo quería y gané un sorteo y me dieron a escoger dos productos y yo escogí estos dos productos este ya lo he usado me gusta es la base satín esta vez con el packaging nuevo de friendly makeup porque yo tengo cuando se me va de otra manera y lo siguiente es esto que esto si es nuevo tenían el gel para las cejas que yo tengo ahí todavía tengo el de color que tiene color lo que si escogí es este que es el transparente que ese si es nuevo antes no tenía un transparente que lo que hace es más que nada peinar nada más este transparente no da volumen porque no tiene color pero si la peina la fija con el packaging nuevo también nuevo es que también el producto es nuevo y este si me lo he pedido porque tenía muchas ganas de probarlo ya que yo el de color lo uso cuando no me maquillo las cejas apenas entonces si me doy con el del color pero cuando me la relleno con lápiz ahí si que uso uno transparente porque si no agregaría demasiado peso a las cejas si utilizo uno de color entonces me encantaría probar este la verdad pero tengo que abrir un montón de cosas quiero enseñar un montón de cosas porque estos días está acumulando cosas así que lo voy a enseñar todo de golpe como este paquete de Carrefour que me llegó ayer si no recuerdo mal son sábanas para bueno mi cama la cama de mi pareja y mi otra futura cama lo primero que pillé que esto bueno no lo pillé yo esto me lo ha regalado mi madre es un edredón nórdico mira está el precio aquí que bien de la marca de ello de Carrefour es para camas de 1,35 en un futuro me gustaría poner una cama más grande pero de momento pues es la que tenemos como viene empaquetado que gracioso compré bueno este también me lo regaló mi madre 15,99 el set de funda nórdica o sea para meter la funda nórdica aquí y aparte la funda de almohada y lo compré en gris veis con blanco y lo que pasa que esto tiene cositas como azules y lo que si os puedo decir de momento es que se ve suave vale así creada más que nada tocarlo para decirlo y se ve se ve suave la verdad también para una cama de 1,35 esto también me lo ha comprado mi madre una sábana bajera 6,99 en gris bastante oscuro para combinarlo con esto vale porque este no viene con sábana bajera entonces mi idea era combinarlo con esto esto es esto ya lo he comprado yo por 15,99 también y este no es para la funda nórdica aquí no se puede meter funda nórdica esto es simplemente sábana sábana bajera y funda de almohada que por el precio están muy bien las tres cosas también se ve buena pinta suave me gusta son flores negras y blancas y por último también lo he comprado yo que es una almohada este es que es para las alergias a mí me da igual lo de las alergias realmente yo quería una almohada que fuese baratita 18,99 lo que he comprado es mi garrafo ahora os enseño lo demás voy a hacer una pausa a ver si ahora ahora me puedo sentar para que me veáis un poco aunque este careto quien lo quiere ver pero bueno que no sé si me da tiempo de mostraros los de Ikea pero a ver voy a intentar porque sí hay otro Ikea y esta vez he comprado uno pero bueno a ver si me da tiempo al menos mostraros de Primark a ver esta bolsita chiquitita está solamente la manta he comprado esta manta color mostaza super mega suave porque mi almohada no iba a decir por la cara mi funda o sea mi sofá es un color gris super oscuro antracita creo que se llama y yo he combinado con gris claro amarillo entonces vi este mostaza y dije oye ¿por qué en vez de amarillo lo combino con mostaza? que es un mostaza pero clarito y me gustó y la verdad que es super suave 6 euros que me gustó porque es el mismo color que la funda de los cojines así que guay compré dos fundas de los cojines para el sofá me costó 3,50 cada uno es de la medida 45 por 45 es como de terciopelo también bastante suavito también compré este cojín que me pareció super gracioso y super suave peluchito en forma de corazón gris claro para combinarlo con los mostaza con los cojines mostaza y el fondo gris oscuro del sofá este me costó 4 euros me parece precioso y es super suave dos rellenos de cojines por 2 euros de 45 a 45 ya tengo comprado de Ikea pero es que necesito dos para dormir y dos para el salón o sea dos para el cuarto y dos para el salón y compré esto porque la verdad que está más barato en Ikea son 3 euros y que aún me puse un euro de diferencia así que digo bueno pues compro estos y por último mira que preciosidad a ver si sale ahí el plano entero voy a echar la cámara para atrás ahí está mira me encanta el Mickey Mouse la silueta de Mickey Mouse pero me gusta porque no es había dos tipos uno que salía Mickey Mouse con ojos y todo y con los pantalones todo pero me gustaba este porque era más sutil o sea se ve que es Mickey Mouse pero no se ve el rojo el amarillo sabe como más sutil como si fuese mancha de pintura me encanta por 8 euros nada más me parece súper barato porque este tipo de cuadros así valen muy muy caros encima si son de Disney más no me va a dar tiempo lo de Ikea pero no me va a dar tiempo voy a intentarlo y bueno aunque dicho que no voy a enseñar muebles si voy a enseñar este espejo con los bordes blancos ahí está para lo que es el pasillo que quiero cambiar el que tengo que me costó 35 euros luego este cubo de basura que dice aquí gris oscuro pero esto es negro esto yo lo veo negro que tiene me gusta porque se abre pero tiene como a mí me lo puedo porque tiene el plástico pero tiene como que se cierra lentamente aunque esto lo compré en plateado porque lo he visto en negro no en Ikea pero lo he visto en negro en otro lado esto es para poner a ver si enseño la foto creo que por ahí se ve ¿veis? es para poner los champú y eso de la ducha esto lo he comprado a Sim porque es el que más se ajustaba a lo que yo tenía en mente aunque me fuera gustado que fuese negro 9 euros este cojín para ponerlo también en el salón que me gustó porque tiene gris clarito tiene mostaza y aparte tiene moradito azul o sea tiene otros colores para combinar un poco este me salió por 10 euros y no recuerdo mal luego compré dos fundas de cojines para dormir que están suavecitos la verdad entonces he cogido estos que son gris bastante oscuros de 50 por 50 que cuesta 3.50 cada uno luego otros dos en gris claro que este ya es como de otra textura este vale 2.50 cada uno esto que esto ya no es de plástico esto se puede caer y romper para el jabón negro también me encanta 5 euros ya voy a enseñar lo demás más adelante vale es que tengo que irme y aquí estoy otra vez voy a terminar con mi queda ya quedan poquitas cosas es el mismo día vale es el mismo día simplemente que obviamente me he vestido he comprado este grifo negro increíble por 19 euros o sea súper barato teniendo en cuenta que los grifos son caros y si es negro más todavía pero de hecho yo iba a por este grifo y al final me llevé todo lo que estáis viendo estos pomitos negros para el armario solamente necesito uno pero vienen dos este así en sencillito plano por 6 euros esto ya era para pagar pero es que huele increíble de hecho mi vela favorita del Ikea es este olor el de frambuesas y este huele igual que la vela quiero comprar un florero de esto así para poner esto me encanta y esto costaba un euro nada más y también me he llegado estas que son un poquito más gorditas pero bueno este es otro tipo de cortina veis tiene más detalles y eso no son tan lisas aunque también es lisa pero tienen más detalles y este me costó 20 euros y por último compré esto que es un portarrollo negro pero también de ventosa para no ser tantos agujeros que creo que me costó 4 euros y así haremos acabado aunque seguro que ya mismo veréis otra parte del haul con Ikea porque ahora mismo estoy en eso me ha llegado un paquetillo de LML que la verdad podía que llegar el día 25 y ha llegado como 5 días antes o sea y me tiene que llegar otro pero me ha llegado ahora un atornillador o desatornillador porque sigue para las dos cosas eléctrico y esto es porque ya tenemos las manos reventadas tanto mi pareja como yo de estar atornillando tornillos de los muebles nuevos y todavía nos quedan por cierto no enseño mi cara porque os juro que estoy del estrés de todo estoy fatal vale y básicamente es esto es un atornillador eléctrico como he dicho que viene con sus cabezales y me costó súper barato estas cosas tienen ese cara pero este lo compré porque era baratito es verdad que a lo mejor pues no es el mejor pero he leído en los comentarios que cumple su función así que mientras cumpla su función no es 99 o sea eso no es nada no es 99 no es nada mientras cumpla su función yo soy feliz así que he estado otra vez en Ikea y he comprado más cosas o sea ya es Ikea yo ya es algo habitual vale pero bueno he comprado varias cosas muebles también que eso es mejor que lo veáis en el vídeo cuando lo suba no siempre subió antes después que esto pero en el vídeo de esto de decorando mi casa eso es mejor que lo veáis porque los muebles ya he dicho que es difícil de enseñaros he comprado más perchas yo no sé cuántas veces he enseñado ya perchas pero bueno por 5 euros es que la vamos a necesitar porque mi pareja y yo tenemos mucha ropa esta baldita para poner en la terraza para mis plantitas por 2 euros también 4 servilletes va a decir 4 trapos para la cocina estos blanco y negro de distintos estampados los trapos de cocina 2,50 y una toalla de mano tengo que comprar más vale pero de mi entra para poder ya formar el cuarto año y ya luego voy comprando más cosas 2,50 más anillas de estas para las cortinas que la verdad son bastante caras 5 euros cada paquetito y vienen 10 nada más y estaba bastante pues imaginaros o sea que te salen más a cuenta con parte de las cortinas que vienen ya con lo de estos para colgar porque esto es caro pero bueno y he comprado este que creo que costaba 15 euros que venía con los me quería que venía con uno nada más y resulta que viene con dos barras aquí están dos barras vale viene con los tapones también y los agarres muy bien de precio creo que dan 15 nada más y ah no no es 15 25 euros también compré esta lamparita de led para la terraza viene ya con la bundilla incluida interna lo único malo que esto cuando se rompa no se puede cambiar claro que creo que me costó 5 euros después compré estos 6 vasos por 3 euros nada más dos cojines de estos creo que me costó un euro cada uno ahí está el código es para unas sillas que he comprado plegable que la verdad que no sea a ver no es que sea muy blandita eso pero bueno tampoco me costó un euro cada uno es para unas sillas plegables que he comprado porque yo en mi salón voy a tener solamente dos sillas para mi pareja y para mi pero si viene alguien pues he comprado dos sillas plegables que va ahí guardadas en el sofá que me tiene que llegar no este que tiene una chelón se abre y ahí van a estar guardadas y luego estas cortinas que son iguales que las enseñé la otra vez porque una vez ya que compré la otra vez la voy a descambiar y me voy a quedar con esta que cuestan 20 euros ah bueno y las bombillas dos bombillas led por 5 euros de luz blanca y eso ha sido todo seguramente termine volviendo pero os quiero enseñar lo que he comprado más en Ikea creo que este es el cuarto clip que grabo seguido de Ikea y he comprado estas láminas que estaban de descuento para hacer un mural en el salón super bonito por un euro y antes creo que valía 6 o 7 o sea que dos de estos que son para poner zapatos tanto arriba como abajo ¿veis? hasta que compré un zapatero pues más o menos así se llama ahí está 4 euros cada uno luego aquí falten cosas ¿no? espérate ya te digo más cosas que me pillan los dedos madre mía tengo las manos destrozaditas llenas de postillas y todo ¿vale? de todas las veces que me pillan los dedos pero bueno esta lámpara creo que costaba 6 euros para que no sé cómo enseñarla como se vería para la mitad de noche porque mi pareja ya tiene uno entonces hemos comprado una igual aquí está una foto de como se vería ahí está el nombre es este creo que es 6 euros eran ve si los precios a ojo la verdad porque no tengo nada de sacar tickets tengo como 20.000 tickets de Ikea para averiguar cuál es cuál también este que son 6 organizadores en tono gris ¿veis? para el baño se llama así creo que también eran unos 6 euros o por fin luego este grande así ¿veis? en color blanco que este creo que era 9 euros otra balda como la que os mostré la otra vez para colgar también más plantas porque con una no me va a ser suficiente creo que este era 1,50 euros puede ser o 12 euros creo que 12 euros estas dos luces con sensor ahí está valen más que nada para los armarios realmente porque tiene hasta sensor pero bueno 8 euros cada uno después hemos comprado una copa nada más porque tenemos 4 y queríamos tener 5 así que he comprado una creo que era 1 euro y me voy a sentar porque ya estoy cansada he comprado estos soportes que me hace falta hacer agujeros creo uy si ya no me acuerdo creo que era 3 euros puede ser luego este servilletero que creo que era 4 euros me parece esta bombillita para la lámpara que acabo de enseñar que ya no tanto no llego creo que era 5 euros puede ser o 4 esta vela que huele súper bien que la he comprado a juego con estas hojas secas son del mismo olor que ya he comprado otra vez pues he comprado más para rellenar el florero que he comprado la vela 4 euros que huele este olor es de mi favorito el de fresa y frambuesa es mi favorito de no ikea ¿qué? ¿sabes? ¿para que la abuela? no para que la abuela no para que vean el dibujo para que vean el dibujo obviamente sé que no van a oler pero para que vean el dibujo de fresa y frambuesa y este es 1 euro lo dije la otra vez este florero que es el que quiero rellenar 8 euros luego estas bolas para hacer pues que hace un centro de mesa con las hojas el florero la vela esto y una bandeja que vais a ver ahora estaba de rebaja a 3 euros luego esta es la bandeja que os digo que quiero utilizar para el centro de mesa que parece es que parece de plástico pero no es cerámica es cerámica 6 euros creo que era esto que es el juego de la jabonera del dispensador de jabón que compré para los equipos de dientes 5 euros creo que era otra toalla de mano 2,50 y por último creo el de esto para limpiarte los pies en la calle un perpudo ahí está el nombre 1 euro y lo que estoy voy a hacer es sacar las cosas de cerámica y cristal las voy a sacar de la bolsa y ah bueno ya lo he dejado he comprado algo tan interesante como una tapa ¿verdad? 15,90 y algo blanca y he comprado esto que me hace vamos ha sido lo que más limpión me ha hecho de todo flipáis eso es que me estoy haciendo vieja la fregona plana de Vileda la marca Vileda que es buena ¿veis? es como si fuese una mopa pero en fregona esto se puede lavar no se falta cubo porque vas aquí aquí echas el agua que necesitas con el jabón y todo eso y luego vas aquí disparando el líquido echa el agua y 25 con algo me encanta soy ya una maruja del hogar y lo que me quedaría por enseñaros es una caja que me llegó mucho antes que esto que estoy enseñando o sea la estoy enseñando un poco a desorden que es de Body Genius ahora lo enseñaré después ¿vale? porque quería enseñar esto porque esto lo voy a empezar a colocar en la casa entonces antes de colocarlo pues quería enseñarlo no veo que careto tengo ¿vale? ni me he peinado ni nada pero bueno me ha llegado un paquete y creo que esto es de Shein me parece no está todo porque hay una larga de las piezas que me han enviado por separado porque no quedaba pero ya me la han enviado estas luces he comprado cuatro ya las visteis en un periodo anterior que lo puse en mi armario que se enciende tiene un sensor y se enciende y es luz blanca eso ya lo visteis y costaba 3 euros cada uno ¡ah! que bonito compré tres de estos muñequitos para navidad si lo he comprado ahora pero ya lo explico el otro es el que me va a llegar más tarde porque quedaba poco y ya me la han enviado de nieve porque ese era el muñequito de nieve es el reno papá no es y el muñequito de nieve que me tiene que llegar esto es para colgar en el árbol esta va a ser mi primera o sea a ver estamos en febrero pero va a ser o no sé cuándo lo haya hecho pero ahora mismo estamos en febrero esta en diciembre va a ser mi primera navidad pues como independiente o sea en mi casa con mi pareja y eso y mi idea de poner los hornos así en estilo antiguo con maderita y eso en mi estilo y ¿por qué lo he comprado ahora? pues porque estaba agotado el muñeco de nieve y dije bueno bueno a ver si lo reponen y de repente lo repusieron y ponía queda uno en stock así que lo pedí de hecho en MAP no me ha llegado con este pedido pero supone que me han enviado ya así que espero que me llegue porque sería el trío perfecto bueno este el del reno costaba 1,25 este 1,50 y el del muñeco de nieve 1,50 he comprado dos guinardas de plantas artificiales obviamente con luces para ponerla en la terraza porque en la terraza tengo pecha de plantas te las quiero poner así adornando y cuando hay por el día pues está adornando las hojas y por la noche cuando estemos ahí puedo encender estas que me parecen muy bonitas porque tiene la pila estas que he elegido son las que más naturales se me hacían dentro de lo que cabe obviamente porque es plástico pero son las que más real se me hacían la otra parecía más plástico todavía y esta ¿veis? y esta me han costado dos euros cada una luego he comprado esto que tengo muchas ganas de probarlo es unas luces led de blancas para ponerla en el espejo del baño ¿vale? espero que sean suficientes metros cuesta 4,25 también he comprado esto que en verdad no sé cómo se utiliza mucho pero es para las espinillas ¿vale? para pues sacarte a las condiciones 75 céntimos y ya luego lo que he comprado son fundas de coines que así me he vuelto un poquito loca esta funda de cojín amarilla que esta la quiero más para el verano porque es más que es un amarillo más vivo y me gustaría más para el verano ahora en invierno que pone más mostaza pero me parece precioso mira costaba 2 euros luego he comprado esta que también sería para el verano porque esta sí que tiene un amarillo más chillón esta es como una tela de... bueno creo que se puede ver es un poco más recio y esta sin embargo es más de terciopelo no sé si vais a ver ahí la tela y el diseño es así me parece precioso tiene esto amarillo porque mi casa es blanco, negro, gris y toques amarillos este me ha costado 1,75 luego he cogido este 1,75 también es de terciopelo me encantó y este para ponerlo también en el... o en el... este no sé si pone en el cuarto en el salón no lo sé y por último he comprado este que se me ha costado 2 euros también es de terciopelo y me parece precioso porque parece como manchas de pintado como si lo fueras coloreado ¿veis? la textura esa de color y ahora enseño lo de bodygenio porque me da casi un batería en la cámara a ver si hoy puedo abrir ya la caja de bodygenio se me ha ido normalmente o sea oscuro que es que no tengo tiempo para abrir la caja pero ya sí ya sí que quiero probar lo que hay dentro y es que he pedido la nueva crema que ha sacado la marca que también ha sacado otro producto ahora justo ahora pero ya había pedido y bueno para empezar he pedido esto láminas de coco he comprado dos paquetes que cuesta 3 euros cada uno esto lo hago para mezclar con mi yogur cereales de de muely que viene con frutos secos y yo le he hecho fruta y seca de medicina deshidratada le he hecho plátano y esas cosas entonces coco también le he hecho y he comprado fue lo que he comprado de otra tienda pero de esa vez quiero robar esto he comprado para hacer tortitas pero las saladas o sea saladas la pasé dulce la mezcla para dulce 12,49 he comprado los crunchy eso pero esto en vez de comprar el de galleta que es de galleta está buenísimo y lo quiero comprar otra vez pero he comprado el de chocolate blanco porque a mí el de chocolate blanco me pierde que esto vale 16,90 wow luego he comprado a ver he comprado la nueva salsa he comprado dos botes espérate voy a sacar otro ahí he comprado dos botes de este que es de caramelo como el caramelo salado que se ha puesto muy de moda ahora que lo sacó primero Foo Spring y luego Fitbia también lo sacó pero Bodygenium ha sacado esta versión que es lo mismo que al menos salado pero tiene cacahuete siempre he comprado dos botes porque sé que me va a gustar por eso este he comprado de nuevo he comprado dos que no sé si es edición limitada o es permanente pero siempre compro dos porque sé que me va a gustar por cierto el caramelo de esto vale 7,90 al igual que este que digo es la crema de cacahuete con canela he comprado otro botes porque esto está tremendo y voy a probar esto ahora con mis fresas y mi crunchy de no lo veis mucho pero bueno ya ha llegado por fin lo que me faltaba de Shih me encanta no, uno de 75 pero yo me costó ya tengo los tres que es que usamos la corazón este se agotaba tan pronto que yo creo que este es el más bonito de los tres y del héroe Merlin ha llegado una barra el toallero y con esto yo habría terminado lo que es el baño de momento obviamente faltan detallitos y eso pero ya habría terminado las cosas más importantes del baño igual dicho es el toallero negro que viene adhesivo no se falta hacer boquetes así que guay espero que se mantenga el negro básico pero la verdad que estaba muy indeprecio teniendo en cuenta que las cosas no sé por qué pero las cosas en negro los detalles de las cosas la decoración en negra valía mucho maquillón hasta 40 pavos un toallero negro y este creo que me ha costado 13 euros o 12 euros con algo en el Merlin así que guay si creéis que como me ha quedado el baño ya terminado y todo eso y bueno la casa en general creo que habré subido ya los vídeos parece o algunos los habré subido ya no sé y luego no asustéis que esto no es si que otra vez aunque de mañana tengo que ir a devolver una cosa seguramente coja un par de cosillas más a lo mejor no lo sé ya lo veréis en el siguiente clip si al final comprar algo en Ikea o no pero esto no es Ikea esto es Carrefour lo que pasa que utiliza la bolsa de Ikea y bueno en el Carrefour aparte de comprar pues algo de comida y eso les voy a enseñar el nuevo un juego que ha salido un nuevo Digi Digi Light 2 para Play 5 59,90 este es el regalo de Reye realmente de mi pareja yo le regalé un ya está jugando mi gata con los tickets yo le regalé un ticket regalo un cheque regalo para gastar en un videojuego el que quisiera y ha decidido comprarse este pero he comprado un recambio si acordáis de esta fregona que os enseñé que venía con el de estos aquí de Vileda he comprado un recambio porque estos son lavables pero obviamente no voy a utilizar una sola mopa para toda la casa entonces pues para ir cambiando este me ha costado creo que era 4 con algo 4,99 5 euros vaya luego había 2x1 en toallas entonces he comprado estas que me parecen muy bonitas con este detalle así en gris clarito y el detalle en gris oscuro muy bonita he comprado dos iguales para secarnos las manos básicamente cuestan 5,99 pero como había 2x1 pues ha salido por 3 euros o podría decir cada una luego he comprado otro juego de funda nórdica este a diferencia del que os enseñé en clips pasados este si viene con sábana bajera viene de las 3 cosas bueno tengo que decir de que no me equivoqué este es un juego de sábana por eso vienen las 3 piezas vale no me di cuenta hasta la hora de montarla acá que me di cuenta de eso de que no podía meter el nórdico por ningún lado porque era una sábana entonces no tenía abertura vale sin también gris clarito y esto tiene como mostaza color mostaza este pone que vale 36,99 que es una gran diferencia a los 17 euros que me costó el otro pero es que este tenía un 40% de descuento en el cual me ahorraba 14,80 entonces me salía más o menos 22 euros y luego he comprado esta aspiradora fin cable de la marca Thompson que es blanca que viene con luces LED aquí viene todo lo que es no necesita filtro porque este se vacía se lava el esto y ya está y se puede usar para las reillas o sea tiene varios recambios vale para la zona más chiquitita de mano o de así en estilo escoba 79 euros la verdad que está muy vital de rebaja porque valía creo que 110 y con los animales hace falta aspirador y luego esto ha sido totalmente sorpresa porque ni damos plato pero estaba buscando uno que tuviera personalidad pero a la vez que no fueran caros y he encontrado estos que viven 18 piezas mirad que bonitos no sé si se van a ver ahí son blanco y negro y viene eso el cuenco el plato chico y el plato grande el cuenco es blanco por el centro y por el borde las flores blanco y negro y los planos son totalmente con el dibujito me parece precioso me ha costado lo he soltado porque pesa valía 23 o coacín pero me ha salido por 19,90 18 piezas está súper bien y bueno voy a enseñar lo que he comprado lo que compré ayer y efectivamente tuve que volver a Ikea compré varias cositas nada más o sea que muy rápido lo primero que compré es esta planta que la verdad se me hace bastante realista es una planta de plástico porque va a ir al cuarto baño y en el cuarto baño no tengo ventana entonces no entra luz natural nada ni un solo ni un minuto al día y la planta da igual la planta que sea necesita un mínimo de luz al día y no voy a estar con la planta para arriba para arriba para abajo o sea paso entonces he comprado directamente una planta falsa de plástico para darle un toque verde para que no sea todo blanco negro y gris y la verdad que me parece súper bonita creo que costó 7 euros muy sencillita luego he comprado estas dos bandejas a ver si me caben las dos esperemos por un euro cada uno esta es una bandeja para la cocina para los cajones de la cocina para meter los cubiertos y eso he comprado cuatro cuencos de estos blancos ¿veis? para los cereales y eso por 50 céntimos cada uno y más vasos ya compré este paquete hace ya bastantes semanas la primera vez o segundo vez que fui y he comprado otro por 3 euros 6 vasos que la verdad está muy bien en este modelo este modelo de Ikea como podéis ver ha sido poquito luego también estuvo en el corte inglés se me ha olvidado antes cuando estaba enseñando las cosas de Ikea enseñéles este cuadro que he comprado también que creo que costó 7 euros nada más y es barato porque pasé este tamaño 40-50 es baratillo con el fondo o el fondo no con el borde este negro para poner la lámina del caballo que compré este juego de tres salteces de la marca Bra que es una marca bastante buena antiadherente y eso que costaba 65,95 66 euros pero estaba realmente rebaja a 40 o algo así y la verdad que es un juego bastante o sea es un juego es una marca bastante buena así que espero que eso no salga bien para obviamente que compré esto para que me duren más las sartenes porque no se puede utilizar acero y en vez de madera pues he comprado este que es de silicona no es plástico es silicona una cucharita por 4,95 y una pala que también tiene lo que es el de estos blanditos que también cuesta 4,95 pero compré dos cuchillos de sierra que me hacían falta con el mango así como gris gris y negro por 1,95 tenían 3 3x2 entonces cogí cogí 6 cucharillas de este estilo y también cogí las pequeñas pero las pequeñas tienen que llegarme todavía porque no quedaban disponibles también cogí 6 de las pequeñas pero de estas creo que voy a coger más de las grandes si sigue estando el 3x2 creo que voy a coger más y eso habría sido todo ya me ha llegado la comida de la perra lo he abierto fuera de cámara porque ya lo he enseñado muchas veces y creo que ya lo he dejado enseñar en el haul porque no queda tontería que cada dos meses me dura esto pues no queda tontería enseñarlo cada dos meses pero si os quería enseñar para deciros de que ha subido el precio me sigue gustando y eso pero ha subido creo que un euro euro y algo de pollo de 5 verduras con pollo ternera de pescado tiene que estar por ahí que de pescado huele horrible pero porque es pescado o sea no me gusta a mi el olor del pescado lo odio pero sin embargo a mi perra es el que más le gusta lo devora últimamente estoy grabando mucho aquí pero es que se me hace más cómodo estoy en pijama porque me acabo de cambiar he acabado de llegar de la calle y bueno estuve en Meji y creo que es no bueno la tienda de todo a 10 euros y bueno que tiene distintos precios pero casi todo a 10 euros y he comprado esta batidora por 10 euros que la verdad me hacía falta porque mi madre se ha llevado a la otra y yo me he quedado sin batidora entonces pues necesitamos una batidora que es esta muy sencillita muy básica la vía por 20 que era más buenecita pero para lo que lo quiero yo pues me va muy bien de 400 de potencia tiene dos velocidades nada más y viene con su vaso de 700 mililitros también he comprado esto que eso cuando lo vi no lo necesito pero lo necesito en mi vida pero no en mi cocina realmente porque ya tengo ya compré cubertería en negro por 15 euros negro mate me encanta o sea yo cuando lo vi dije me he empacado o sea la había mezclado con la plateada ahí creo que se ve igual de camino enseño que he estado en el chino y he comprado este barreño porque me hace falta un barreño para meter la ropa blanca y echarle un blanqueado y eso y otras cosas y he comprado este que es un tono sin beige por 2,25 y este mantel a 4 euros el metro que preciosidad no sé si se va a apreciar vale es mezcla entre negro blanco marroncito gris es una mezcla es un mantel permeable por cierto esto es mejor porque se pasa un pañito y se mancha ya hasta donde hay que meterlo en lavadora ni nada y estilo así como morume por eso me ha encantado para aquí para el salón tengo dos paquetitos por abrir uno es friendly que este solamente es hostia las tijeras esto es solamente una crema que me hacía falta reponer y de hecho me llega perfecto porque me han regalado otras muestras del red velvet eso que me hacía falta reponer y se me ha acabado justo ya 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 estoy rascando y a tope ahí está el green vitamin que huele a mandarina y me han regalado un cepillo de dientes de bambú ahí está yo uso el eléctrico pero bueno y la otra caja que me ha llegado es la de full spring y aquí he vuelto a pedir el pack de cinco bolsitas del pan proteico que me encanta se me ha acabado y el pack de las tres cremas proteicas las de coco la duo que viene de dos sabores y la de chocolate no he dicho precios porque la verdad ahora mismo no me acuerdo pero son productos que he enseñado en el canal 500.000 besos o sea que si no sabéis los precios sois como yo que se me ha olvidado ya esa amiga está jugando con las cosas estoy grabando desde la cocina uy que mal se ve claro que la luz está detrás quería enseñaros lo que he comprado en carrefour esta tabla de cortar de la marca verner me ha costado 4.90 y algo casi 5 euros con descuento lleva mucho tiempo queriendo una tabla de cortar de madera lisa algo muy básico porque la que tengo de plástico y es que no o sea la odio la odio y tiene estas letras pero bueno lo que realmente iba a enseñaros era el pedido que he hecho en Fuesprint he pedido dos de las nuevas cremas de pistachos de hecho solo he pedido eso porque como habéis visto unos clips pasados pedí hace poco pero es que luego sacaron estas vale un poquito más que las cremas normales que ellos venden normalmente las otras creo que son cuatro y pico y estas creo que son siete me parece pero igualmente siguen siendo más baratas que la de Body Genius que esa marca me gusta y la sigo comprando de hecho compré las tortitas de ahí pero es verdad que la crema de pistacho vale 25 euros 25 no sé si trae creo que trae más creo que trae 300 300 en vez de 200 gramos si trae 100 gramos más pero igualmente son 300 gramos 25 euros y este me ha costado 14 euros 400 gramos porque 200 y 200 400 gramos no sé si sabe igual vale porque el color en verdad se ve un poquito diferente se ve más clarito aunque solamente es pistacho pero se ve más clarito y el otro se ve más oscuro pero hay un problema y es que este es edición limitada que abajo os dejo un enlace que si compré a través de vuestra primera compra creo que os ahorráis 15 euros me parece he estado en el carro y se me ha olvidado enseñaros antes de ponerlo que tenía tanta gana de cambiar la funda nórdica que se me ha olvidado he comprado esta funda nórdica que es de este estilo que me hace gracia porque es el mismo estilo que compré de sábanas para el verano es el mismo simplemente que en amarillo de hecho estas son reversibles por fuera son así pero por dentro es así que es exactamente el mismo estampado y viene con su fundo de almohada que esto sí que no es reversible y también hemos comprado esta sábana bajera blanca que es blanca clásica eso sí tengo que decir que se transparenta un poquillo ¿veis? ahí se ve el forro del colchón ahí está pero bueno estos son 15 con algo 15 euros con algo no me acuerdo exactamente y la sábana bajera 7 y también he estado en Primark no tenía pensado comprarme nada pero vi esta camisa de cuadro de este color verdecito amarillo con negro que me parece preciosa blusa larga como vestido pero sin ser vestido me parece precioso pero si se me hace un poquito caro 16 euros se me hace un poquito caro pero la verdad que me encanta y el material se siente tan bonito y así se ve la camisa súper súper chula la verdad larguita holgada y un color muy muy bonito esto para los cubiertos para que se escurran ¿veis? es negro esto es posavasos por 2 euros vienen 2 pues esto ha sido el vídeo pero si os ha gustado decís manita arriba y suscríbete en la campanita y os dejo a todos en los comentarios aquí y tal lo he servido en mis redes sociales y que nada espero que en el próximo haul no se me olvide grabar la intro y el final pero seguramente se me olvide así que que eso que yo les mando un besazo y nos vemos pronto ¡Gracias!